¡Métete para dentro! ¡Hijo, métete para dentro! ¿Si ves una camioneta blanca? No, pues el José lo puede evitar, mamá. ¿Ya se vuelven ellos? Ahí se vuelven. Ahí están todos en la esquina, ¿verdad? Ahí están todos. ¿Qué bien crees que no vengan nadie en la esquina, no? Es decir que está tirado en el suelo. Ya lo mataron. Ya lo mataron. Ya lo mataron. ¿Y quién es? ¿Federales? ¿Dónde? No, no, no. No, no, no. Es un civil. Es un civil. Ya lo mataron. No, 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 no. Claro, no, no. Abre la puerta. Abre la puerta, por favor. No, ya. Lo pegaron y tocó. No, no. No, no. No, no. No hay nadie. No, no hay nadie. No, no hay nadie, venga. Allá. Es un civil. Es un civil. Ya lo mataron. Es un civil. como para acá no puedo